SANTO, 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 SANTO es el Señor Dios del Universo, que no está el cielo y la tierra de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana del cielo, oh sana, oh sana, oh sana del cielo, oh sana, oh sana del cielo, oh sana, oh sana, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!